Esto no termina La violencia esencial, la violencia mental, la violencia ideológica Es una fiesta culeada Es una fiesta falsa Muy lejos del mundo, el mundial La gente busca la puta realidad Ha llegado el gran imperio con sus dignas garras A destrozar toda nuestra realidad Bombas, saqueos, explosiones En voz del puto capitalismo Ellos quieren gobernar el mundo entero No quieren que nadie se les oponga Con una caja de ladrones Y tienen organizado el poder mundial La ONU La OTAN Los grandes consorcios económicos O sea, todos, pero todos Están dispuestos para cagar y para robar un mundo entero Un pueblo, un pueblo, solo un pueblo ¿Por qué? Para disponer su realidad Por poner las caras del petróleo Por poner las caras de los productos Y las riquezas naturales de una población Y las riquezas naturales de una población Y las riquezas naturales de una población Agradecemos a Patricio Herrera, a Pablo Parada, a Manuel Masáez y Amigos de Púlveda.